Hola a todos, hola a todos, hola a todos Saludos, saludos, hoy vamos de camino Tengo que explicar esto un poquito, ¿verdad? Pues esto es como que medio no normal para nosotros Bueno, para mí Tengo un amigo que tiene una... ¿Cómo se llama eso? Como un beauty Exacto, tiene un amigo que tiene un beauty Bueno, no amigo, la esposa de un amigo tiene un beauty Y él quiere hacer como que una oferta de enamorado Ya mismo la va a explicar él porque yo no lo sé explicar bien Me dijo, mira, pues ven y para que te hagas una pedicura Y que la pases chévere, la, 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 la Voy para allá, de hecho estamos llegando, ¿sabes? Pues llevo rato guiando y no había grabado nada Esto es en el, en Bayamón Por el, por donde está el cosco de Bayamón Por acá, por la número 2 por Bayamón Ah, mira, se llama Top Nail Bar Top Nail Bar Y estamos llegando tarde O sea, se supone que fuera a las 10 de la mañana Y estamos llegando, son las 11 ¿Por qué? Porque Leira se tardó Ajá, tú no te levantaste Siempre la culpa es de Leira Nunca la culpa es mía Para cualquier evento que vayamos y estemos llegando tarde Yo siempre le voy a echar la culpa a Leira Yo le dije, levántate Y me picho Me picho No, 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 fíjate eso Estamos esperando que nos atiendan A que tardan demasiado Me guste Pero ya nos dijeron dónde es Es al lado del cosco de la toteja en Bayamón Por la número 2 Y ahora nos van a hacer los pies Te va a hacer una pedicura Me van a hacer una pedicura Yo tengo un clase hongo en el dedo gordo el pie Fue de Aquí estamos haciendo esta promo Le dije, tiene que quitar los zapatos Yo creo que le apretan los pies Estamos haciendo un video para una compañía Para un evento de ellos privado Estoy haciendo un video para ellos Miren cómo está el carro de Leira Ahora mismo Miren cómo lo tengo Repleto de cámara Una, dos Adiós Una, dos Tres Mike En esa esta Estoy aquí esperando A la persona que me tocaba Pues más bien Hacer el gimmick Dentro de la guagua de Leira Así que Dese nos suelten Qué trabajo más difícil de nosotros ¿Verdad? No fue fácil Pero ya terminamos la grabación Este es el corillo Este es el crew Qué clase crew más porquería Me gusta Me gusta Este es el crew pro Cuando usted habla Este es un crew pro PJ Espérate la capa Sí, porque esto es como un reggaetonero Con estilo PJ Es el tipo pro El que me bregó con las GoPro Para ponerlas en el carro Y hacer un video Para No es un video ¿Cómo le puedo llamar a esto? Un video Corporativo Porque no es un video Esto no va a salir en ningún lado Simplemente para que ustedes vean Que esto es el behind the scenes Ah, ¿y cuál es tu nombre? Michael Michael ¿Michael, no tiene gafas? No Ay Dios Esta es tuya Esta es tuya Ponte la gafa Ahora ¿Cómo te llamas? Michael Michael, lo que ya Estamos Es para que solamente utilice gafas Para que es el mismo flow de nosotros Y ahora vamos a comer ¿Qué estamos comiendo, Ale? Estamos comiendo en Mecham ¿Sabes lo que comimos? Unas Parapapapa Saludos a todos Espero la estén pasando espectacular ¿Ando con quién? Con la big ball Saca la idea Él quiere que yo pare a comprar café Entonces Si yo paro a comprar café Después estamos con prisa Cogiendo tapón Y haciendo un live por Este Instagram De que cogimos tapón De que estamos tarde para buscar No hay café No, 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 no ¿Tú sabes? Estoy mirando yo Porque ayer El caso me echabó la guagua Hay días Que es verdad Ayer por poco le echaba la guagua a Leila Y hoy no me dejó guía La cuestión es que Ella guía peor que yo Qué embustero Leila guía peor que yo Y no quiere que yo guíe su guagua ahora Porque Ay, porque se la echaba Ay, porque cogí un pequeño hoyito ¿Por qué la guagua no tiene un foco? Explica Porque una señora me chocó Ah, no Tú chocaste Y ya hablamos de esto En un video pasado Tú chocaste a una señora Con cámara de reversa Y con sensores pitando Cuidado con el muro ese Que el muro entonces sí que te va Con sensores pitando Diciendo que había algo A la parte de atrás Ya eso es un capítulo cerrado No sigas trayendo nuevamente Cosas viejas, Leila Ya 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 Mi hija mayor Cumple 12 años mañana Así que estamos Bien contentos por ella Los hijos como que crecen Y es demasiado rápido Parece que fue ayer Cuando 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 apenas estaban haciendo Todavía recuerdo El día en que Leira me dijo Yo estaba trabajando Y Leira me llama Y me dice Alex rompí fuente Para mí eso fue como que O sea Yo no sabía qué hacer Yo no sabía si gritar Si llorar Si correr Si quedarme Recuerdo que Me fui de mi trabajo Sin decirle nada a mi jefe Salí corriendo para mi casa Que quedaba como Algunos 5 minutos Como loco Llegó a casa Leira estaba relax Leira estaba como que Como si la vida fuese bella Ella cogiendo las cosas con calma Y todo Y yo como que Avanza Avanza Que te vas a ir La muchacha Yo estaba bien desesperado Iba Iba comiéndome las luces Iba O sea Demasiado rápido La gente me estaba tocando Y Leira como que Nene relájate Relax Y yo Loca Compiste fuerte Ya mismo la nena me va a hacer Y estaba bien nervioso Eso fue como a las 2 de la tarde Y Leira terminó dando a luz A las 7 de la noche Por ahí más o menos 10 de la noche A las 10 de la noche Todo ese trayecto Fue bien difícil para mí Como Como hombre Fue que primero no me dejaban entrar En el cuarto donde estaba Yo estaba bien nervioso Y yo decía Dios mío Es que lo que pasa es que Mi esposa va a dar a luz Y yo estoy Yo quiero saber si ella está bien Todo ese proceso fue bien chabón Después me dejaron entrar Pude ver el Pues cuando Cuando nació Jirelis Yo estuve Estaba en los dos partos Para mí fue una experiencia genial A mí me encantó Ver a mi hija nacer Por primera vez Es como que ¡Wow! Mira cómo pasa esto De hecho Para Jirelis Yo entré con mi suegro A ver O sea Mi suegro y yo Vimos a Jirelis nacer Mi suegro entró Porque conocí al doctor Era ella No sé Mi suegro es un truquero Mi suegro es un truquero Vimos nacer Y para nosotros Era una emoción Tan 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 linda Yo digo que Uno de los días Más mágicos de mi vida Fue cuando nació Jirelis Porque fue la primera hija No te mareas No me mareé Lo más cómico es que Yo usualmente Yo le tengo A la sangre Yo no puedo ver sangre A mí no me gusta ver sangre Nada de Y yo no me mareé A un Aziza Viendo la sangre Y todo el revoludo Lo que es un parto Mi papá siempre me recuerda Que yo le grité a Alex Es verdad A Alex me estaba gritando Porque él Yo con unas contracciones Bien fuertes Y él me decía Relájate Porque el médico me decía El doctor Relájate Y yo no puedo El doctor me decía Tienes que hacer que se relaje Porque así los músculos Y yo decía Ok no te pones Yo solo digo Y yo voy para allá Tienes que relajarte Respira hondo Y Leira Cállate la boca Y yo Mi amor tranquila Respira hondo Respira hondo Tú puedes Tú puedes Fue una noche bien intensa De verdad Pero al final del día Nació Jirelis Nació ese pequeño angelito Que nos enseñó a ser padres Nos enseñó a ser padres Porque apenas Yo tenía ¿Cuánto? 20 años Leira tenía igual 20 años Y era como que Wow Cómo entendemos A este ser humano nuevo Que ha llegado a nuestras vidas Que no sabemos Cuándo quiere comer Que no sabemos Cuándo estaba Popó Que no Era un revolú Desde el principio Me quise Meter mucho En lo que ¿Sabes quién bañaba? La primera persona Que bañó a Jirelis Fui yo Y le cogió un cariño Tan Como que inmediato Es como que Los que son padres Deben entender Que cuando una vez Nace esa criatura Y tú sabes que es tuya Es como que Es mágico Es otra cosa El hecho de que Wow Ya han pasado 12 años De ese día Es nostálgico Es gratificante Y es como Como que extraño Como que Wow Que rápido pasa el tiempo Ya van 12 años De ese día Mágico Nada Vamos ahora Como padres responsables A conseguirle Un regalo Para celebrar su nacimiento Que es mañana Ella quiere varias cosas Y Lenin no es alguien De pedir Como que cosas así Demasiado Caras ¿Qué es lo que ella quiere Es cumpleaños? Ella quiere Un disfraz De chica De Five Nights at Freddy's Yo estaba pensando Comprarle un bulto ¡Ah! No puede decir Porque ella va a ver Este vlog Ah, ok No, no puede decir Ok Como Girelis ve los videos Los vlogs No podemos decir Que es lo que le vamos a conseguir Porque Es sorpresa Vamos de camino para allá Lenin no me deja guiar Mañana es el cumpleaños De Girelis Yo lo he dejado guiar Y se supone que me esté maquillado O sea que Mientras él está guiando Yo siempre estoy maquillando Y que No he tomado café Pero si ya estamos llegando Te compras un café allí Yo quiero A mi Aria coffee man Un café cuando pueda Dermino medio oscurito Eh, medio Ya acabamos de salir De comprar el regalo A Girelis 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 Están viendo este video Mira Esta es la bolsa De tu regalo Pero no la vas a ver Girelis debe estar molesta En este momento Pero no es la única Que está molesta Yo le voy a explicar Alguien por aquí Está molesta Ella está molesta Porque Porque yo Tengo hambre Tengo hambre Entonces le estoy diciendo Vamos a comer ¿Dónde vamos a comer? No me dice nada Entonces yo le digo Vamos a comer Uy, no Pues entonces Le digo Pues entonces Para donde quieres comer Pues no me dice Se queda callado Vamos a comer pollo ¿Quién quiere pollo? Aníbal cocina Bueno Ah, estás conmigo Ahora sí, sí Estoy contigo Desde que salimos de casa No te has dado cuenta Que estoy al lado tuyo No, pero no O sea Dije Aníbal Yo lamento No tener esta cámara Grabando 24 horas Porque si yo pudiera tener Lo que acaba de suceder aquí O sea Ustedes ven esta gorra Que está así La gorra estaba puesta normal Qué mustero eres Estaba puesta normal Leila no cogió un hoyo No, 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 no Leila cogió un boquete Era un boquete Te lo juro Te lo juro O sea Estabas buscando hace rato Que cogiera lo más mínimo El conflake que me comí esta mañana Se me ha cogido un boquete Pero chiquense esto Le digo Le digo Leila Cuidado con el boquete Pum, pum Loca Ajá El boquete Pero y el tuyo ayer Tú mismo hiciste así Ya yo te expliqué que el mío Fue que el boquete se movió Era un boquete slash Algo metálico en el piso Yo creo que es algo Un objeto no identificado Pero este Ok Voy a explicar Los que son de Toalta Los que son de Toalta De Corozal De Morovi De Vega Alta Todos esos Van a saber Cuál es el boquete Que Leila acaba de coger Ok Cuando estás por la autopista Y te bajas por la salida Como para ir para Vega Alta Para Toalta Justo cuando pasas Por debajo del expreso Ahí hay un boquete Marcado en rojo O sea Imagínate Tienen como Como que lo pintaron En el mismo piso Pintaron un círculo rojo Como que Hey Hay un boquete Cuidado que no caigas En el boquete Ahí cayó Leila Leila lo vio y dijo Mira Un checkpoint Un checkpoint Si si Boom No seas exagerado Leila Si la guagua fuese Si la guagua fuese Una persona Estuviesen intensivo Ahora mismo Ahora mismo Estuviesen intensivo Ahí me dolió Y yo Yo no soy la guagua Me dolió No le crean Él está exagerando Por favor Por favor Por favor Yo sé que aquí Aquí hay gente De Vega Alta De Corozal Si alguien puede tomarle Foto a ese boquete Por favor Envíen Ya tú verás Que lo van a hacer Lo van a hacer Envíenme esa Prometo Que el que me envíe esa foto Por Facebook Por el primero que lo haga Por Facebook Por Twitter Por Instagram Por donde sea Yo lo voy a sacar Y le voy a poner En el celular Para el próximo video Para que ustedes vean El boquete El boquete Que Leila acaba de coger Es que fue bien gran Esa velba Y Leila dice No pero es que Ni se escuchó Te lo juro A ver Eso se escuchó como que Yo creo que la goma está vacía La goma debe estar vacía Si no se explotó ayer Ayer no se explotó Porque ayer fue un Ayer fue un No tú no puedes comparar Lo de ayer Con este Con este boquete No se puede comparar Porque este está Este está peor Nacho Este boquete Que acaba de coger Yo sentí que Bueno yo hasta Miré y dije Donde está Donde está San Pedro Donde está San Pedro Ya aquí llegamos Este es el final Donde está la luz La luz al final del túnel Donde está Tengo miedo Apagar la cámara Porque sé que vas a coger Otro boquete Voy a dejarlo grabando Porque aquí al ladito Y par de boquete Estamos aquí en 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 lo que le llaman San José Este es el puesto de gasolina Aquí Que se yo Está en la 165 Y aquí hay un montón De boquetes siempre Solamente esperemos Estúpido Que boquete Mira ella está mirando Mira ella está ahí Mirando Pero que Ay Dios mío Esperemos Contemplemos Los esquivó con la vida Con la vida Digo este Este Usted quiere que su cajón Se fastidie Véselo a Leira Véselo a Leira Lo bueno es que Leira Lo fastidie Cuidado con el cajón Ay Dios mío No me asustes Sentí el bumper En las costillas De la guagua Fíjate Pudiera ver mejor Por ese espejo Si no tuvieses la cámara En el medio Es más importante Vlogar Que tú estés guiando Por este medio Quiero agradecer a papá de Dios Por hacer que llegara yo con vida Hoy vamos a comer En Aníbal Barbecue Ok Ustedes se acuerdan Que ahorita Estábamos grabando Y Leira cogió un hoyo Leira cogió un hoyo En la carretera Y ella dijo que no Que ahhh Y yo dije Mira Yo creo que ese chavo Yo estoy aquí con Marquito Estamos 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 aquí Nos estamos despidiendo Y le estoy contando Que Leira cogió el hoyo Ese que les dije Y me dijo Yo le dije Mira que a lo mejor La goma está vacía Y miren Espérate Yo quiero que ustedes vean eso Miren la goma La goma está vacía Vacía Está en nada Pero fíjate Sube a la cámara Aquí está llena Ah Aquí está llena Y aquí está vacía O sea que el problema es abajo Exacto Marquito nos ha dado una buena observación Vamos a ver si la miramos que ve Mira la que ve Porque así Ahora no quiero que se vayan Al Facebook De Leira De decirle Leira es Meril Exacto O Leira No sabe guiar Exacto Marquito Pero se supone Que no está tan obvio Si yo hago esto Oye Obvio Volvamos donde no se vea Está bien otra vez No No ¡Gracias!